Hola, ¿qué pasa? Me llamo César Berti y hoy vamos a ver las utilidades de tono y tiempo que están en esta pestaña de aquí. Lo primero que vamos a hacer es chequear, que hemos ajustado aquí una escala en la cual yo luego querré dibujar las notas o quiero que suene las notas que voy a dibujar. Entonces, lo que voy a hacer es que presionando la B, la letra B, cambiamos a lápiz. Yo de esta manera voy a dibujar unas notas en esta octava. Vale, unas notas así, altun-tun. Voy a reproducirlas. Vale, como veis hay notas que están fuera de escala y para eso tenemos esta herramienta de aquí que se llama Fit to Scale, que lo que voy a hacer es ajustarnos las notas a esta escala que hemos seleccionado aquí. Fijaos que si yo le doy, las notas se van a mover y se van a meter dentro de la escala. Para eso tienen que estar todas las notas seleccionadas. Fit to Scale. ¿Veis estas notas de aquí? Me las he ajustado a escala. El otro botón que tengo aquí es el Invert, que lo que hace es invertir las notas. Comando A para seleccionarlas todas. Si las quiero invertir todas, le doy Invert. Y me las invierte. Puedo invertir todas las notas o puedo invertir solo las notas seleccionadas. Luego, con las notas igualmente seleccionadas, las puedo seleccionar con comando A o control A. Puedo añadir intervalos. Entonces le puedo decir aquí que me suba 3 scale degrees. Vale, entonces esto sonaría así. Si yo quiero añadir ese intervalo, añado intervalo. Y ahora podría añadir otro intervalo. Este lo podría poner en 2 scale degrees. Y de esta forma generaría unos acordes. Luego tenemos el Stretch. Bueno, aquí por 2 o dividir entre 2. Que lo que hace es que, fijaros, así hace más largo el Loop. Sonaría más lenta las notas. Y aquí, al revés. Luego, si tengo las notas seleccionadas, podría ajustarlo manualmente. Esto de aquí sería para ajustar la duración de las notas. Como podéis ver, si lo pongo a 1.16, se hace más cortas. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo en todas las notas o siempre seleccionando unas notas y ajustándolas a la duración que quiera. Una vez hecho esto, le digo Set Length y me dejaría ya esa duración. Aquí en Humanize lo que hacemos es que le damos Groove, humanización, a las notas para que no queden totalmente cuantizadas. Entonces, fijaos. Por ejemplo, esas. Como siempre, si quiere hacérsela a todas, comando A o control A y como podéis ver cómo se mueven, sería Humanize, me crea diferentes valores y veis cómo han cambiado las notas. Es como un Random. Luego tenemos el Reverse, que lo que hace es que puesta la vuelta de las notas, como hacemos con el Reverse de audio. Las primeras las ponen al final y las del final las ponen al principio. Y por último tenemos el Legato, que lo que hace es que une las notas, básicamente. Quitamos los espacios que hay, ¿vale? Fijaos. El Gato y todos los espacios. Bueno, espero que sirva de algo este vídeo. Yo creo que sí. Y nada, venga a utilizar estas herramientas que vienen de maravilla. Me despido con un fuerte abrazo. Feliz aprendizaje. ¡Gracias!